Bueno, estamos discutiendo acá con la señora Di Marco si hablamos o no hablamos sobre el tema del calabrés. Sobre el tema del calabrés. ¿Qué? Por lo que me dijeron, quizás vos lo escuchaste, hay gente que se refiere a él de ese modo, pero como imagen de una persona más dura de lo que era antes. Sí, bueno... Más confiada. Sí, exacto. Yo creo que le subió la autoestima, si lo querés ver de esa manera, política al presidente. Creo que él se para mejor frente a la realidad. Al principio, yo cuando lo entrevistaba para el libro, era como que todavía no se apropiaba mucho del lugar de presidente. No se sentía presidente. Y también existía esta idea de si Cambiemos no había ganado un poco por casualidad. Yo creo que sí, en el 2015 hubo más un no a Cristina y el kirchnerismo que un sí a Macri. Bueno, en general las elecciones son así. La gente vota más en contra de algo que a favor de algo. Yo creo que el 2015 fue así, principalmente. Creo que en este año y medio, creo que Cambiemos se fue consolidando, se fue consolidando más por lo positivo que por el sí. Y creo que eso Macri también lo revalidó, personalmente. Entonces, por ahí, vos hablás con la gente de los movimientos sociales, que ahora hubo toda una disputa por el tema, ¿te acordás de los 30 mil millones de pesos que el gobierno, bueno, que les habían dado por ley? Bueno, entonces yo hablaba con alguno de ellos y me decían, bueno, pero ahora este tipo se la cree, ahora este tipo está agrandado, está haciendo un gesto de autoridad con nosotros porque ganó las elecciones, se puso soberbio, o bueno, que es vengativo. Bueno, entonces calculo que de ahí... Digamos, esa es la imagen de lo que mucha gente piensa en forma discriminada y no positiva sobre lo que sería un calabrés. Sí, además también es lo que estamos acostumbrados a... Digo, yo no lo veo a Macri así, creo que es un... que desarrolló un liderazgo nuevo en nosotros, por nosotros que estamos acostumbrados, o un autoritario, un presidencialismo fuerte como Néstor Kirchner, como Cristina, o un tipo muy débil como De la Rúa, como, no sé, bueno, como algunos presidentes radicales. Él no es ni lo uno ni lo otro. Él amenazaba a ser una especie de orientalista... Es que en algún punto... No, no sé si cambió, porque vos tampoco lo ves. Vos fíjate que... Mira, hoy justo lo hablaba con un ministro del gobierno. Vos ves las tribus K y anti K y el anti kirchnerismo muchísimo más duro que cambiemos, en el sentido que es más violento, es más... Vos nunca lo vas a ver a Macri, que también eso tiene que ver con la teoría de Durán Barba, diciéndole cosas a Cristina, agrediéndola o confrontando directamente. Lo dijo acá Macri, pero porque estaba... Sí, sí. ...en otro contexto, digamos. Pero así públicamente él no dice eso. Y no, no ves a espadas de su gobierno diciendo eso. Es decir, no, no... No es un hombre, digamos, no es un hombre agresivo en ese plano, pero sí quienes lo han frecuentado al presidente en los últimos días lo que te dicen es bueno, pero un poco te la tenés que creer, que Macri dice eso, ¿no? Un poco te la tenés que creer. Es como que está construyendo una figura. Está así, está construyendo un lugar de autoridad, que no es lo mismo que un lugar de autoritarismo, ¿no? Por eso digo, es un hombre que toma decisiones dentro de su equipo, las toma él sin duda, tiene autoridad, no es autoritario. Y me parece que esto es una novedad. No es un presidente que no es débil y no es... En ese plano, en los últimos meses de Macri, antes Macri era una persona muy flexible y abierta con lo que parecía que era el peronismo. Después, digamos, hasta le hizo un monumento a Perón, así que, ¿no? Sí, se lo llevó a Massa, ¿te acordás? A Urtubey, afuera. En fin, la verdad nunca lo entendí del todo, pero lo hizo. Después es como que empezó a tomar distancia, no ni de Perón ni no de Perón, sino de lo que representaba el peronismo. Y algunos lo empezaron a tomar como una suerte de antiperonista. Digamos que es el proceso último. Ahora, singularmente, también me dicen, y seguramente vos lo sabés, está, aparte de orgulloso de su conocimiento político, que se mostró en las urnas, está como estudiando lo que fue Perón, que ve documentales, films, revisa historias. ¿Qué es ese fenómeno? ¿Qué es ese atractivo? Sí, mirá, yo lo que creo que, viste que recién escuchaba la entrevista con Beto Brandoni, que decía algo así como que tiene razón, que en el 2015 hubo un cambio en la sociedad que no está suficientemente estudiado. Y yo esto, vos sabés, lo dije varias veces en la radio. No creo que Brandoni me haya escuchado. No, pero tampoco te va a pagar los derechos de autor. Yo pienso eso, lo debatimos bastante esto. Yo creo que el cambio es preexistente. Es decir, yo creo que la sociedad ha cambiado. Esto de, por ejemplo, la cantidad de varones del conurbano que se han tenido que ir, tipos que gobernaban hace 30 años, los Rodríguez Sá en San Luis, muchos gobernadores peronistas. Vos podés decir, hoy el cambio lo puede encarnar Cambiemos, una fuerza política como Cambiemos, pero no es necesario. En algunos lugares hubo gente de Cambiemos que no le ha ido bien. Sí, pero digo, como fenómeno, como fenómeno, mayoritario. Yo creo que hay una impugnación sobre el rol, hay un cuestionamiento sobre el rol del peronismo, lo que hizo el peronismo que ha gobernado básicamente durante los últimos 30 años. Hay un libro que es ultra recomendable y tal vez seguramente sabés de qué se trata. ¿Mejor que el Macri este? Es otra cosa. Es conurbano infinito, de Rodrigo Sarazaga, el jesuita investigador. Sí, sí, sí. El hermano del premio Nobel de Economía. Exacto. Es una compilación de investigaciones sobre lo que es el estado en el que está el conurbano, donde vive el 40% de los pobres de la Argentina. Y vos decís, esta es la obra del peronismo que ha, digamos, es el producto del peronismo que gobernó durante 30 años en esa provincia y que por eso perdió las elecciones en el 2015. Por eso digo, perdió las elecciones el peronismo. No sé si las ganó María Eugenia Vidal. Ahora se consolidó. Pero hay un hartazgo de un periodo y eso Macri lo sabe, lo percibe y, bueno, y lo usa, ¿no? Y lo usa. En el núcleo cercano de Macri, uno sabe que están casi oficialmente como rostros Rodríguez Larreta, Peña y María Eugenia. Sí. Pero también hay como un terceto, digamos, menos conocido y no sé si no más íntimo de Macri, como sería el caso de Clusellas, de Torello y de Caputo. Claro, bueno, ese es el núcleo duro, duro de su intimidad, ¿no? Porque vos fíjate que son personas que... Compañeros de colegio. Bueno, son los compañeros del colegio, claro, del Newman. Clusellas es prácticamente mudo, casi no... Macri dice que firma las cosas que él le trae sin mirar. Este es el nivel de confianza que tiene con Clusellas. Son sus amigos de toda la vida. Es la primera persona que ve cuando entra a la Casa de Gobierno, ¿no? Sí, es el Zannini de Macri, ¿no? Y Torello. Yo a veces he escuchado algunas cosas tales como... O sea, a ver, son los amigos que no harían... Y operadores del gobierno en diversas áreas, pero que no harían nada, absolutamente nada, sin que Macri lo supiera o sin una orden de Macri. Y te digo esto porque hubo versiones periodísticas de que ellos habrían operado tal o cual cosa solos. Y esto es imposible por la relación que tienen con Macri, y además porque son figuras que, digamos, que sin Macri no podrían funcionar, ¿no? Digo, él... Bueno, digamos que a Caputo mal no le fue. No, no, políticamente, ¿no? Sí, sí. No solamente no le fue mal, sino que además hizo también de recaudador de fondos para el proyecto de Macri, lo cuenta Macrimismo, y no, no, obvio. Bueno, ahora no está, viste, que ahora está corrido Caputo. Estaba en Miami, viví bastante tiempo en Miami, acá... Sí, bueno, les gusta navegar. Sí, también no querrá complicarlo Macri, ¿no? Sí, me parece que están en una etapa de... De desapego. No, no tanto, no te diría ellos... No, pero de no mostrarse, ¿no?, juntos. Sí, además, las cuestiones ya cuando... También son familiares. También hay que ver cómo se llevan las esposas. Ah, sí, bueno, sí, sí. No, bueno, no es menor el... No, 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 no es menor, no. No, no, es verdad, sí, sí, sí. Bueno, pero... Es cierto. Mirá, mirá, Roberto, ahí en el tema íntimo de la intimidad política. No, yo no, 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 simplemente estaba confiturando. No, no, pero no, está bien, sí, sí. De cualquier modo, este nuevo, no nuevo, pero digamos, remozado Mauricio Macri, tuvo este tropiezo del caso Maldonado. Sí. Hoy estaba viendo unas encuestas donde, bueno, no parece afectarlo para las elecciones, pero sí constituye una mancha, un baldón que no estaba previsto en la historia de este gobierno. Sí. ¿Vos cómo lo ves el episodio? ¿Cómo crees que le cuesta a él asimilarlo, ahora que había crecido unos cuantos centímetros? Mira, es correcto esto. Él al principio, Durán Barba, lo que le decía es que no hablara del tema Maldonado porque no afectaba en sus votos y en la gente, digamos, no permeaba en la gente, cosa que es real. Ahora, viste que Durán Barba... Ahora, digamos que moralmente es un poco inexplicable. Obvio, claro, claro. Pero por eso te digo, a ver, Durán Barba tiene algo que está muy bueno en el sentido de medir. Viste que a veces nosotros los periodistas decimos, opinamos cosas sobre la gente que después tenés que medir a ver si esto es así o no. Entonces, bueno, Durán Barba, viste que tiene este concepto de lo que le interesa a la gente es una cosa y lo que le interesa al círculo rojo, los muy politizados, los politizados, que son un 20% de la sociedad, y el establishment es otro. Son como dos mundos distintos. Entonces la conseja Macri le dice, mira, esto en realidad no está pegando en la gente, no te va a afectar para octubre, la gente que va a votar a Cambiemos no le afecta a esto. Ahora, pero Macri se equivoca en que lo que no tuvo en cuenta es todo el clima internacional adverso que se le produjo sobre este tema, ¿no? Bueno, también digamos que hubo acá algún episodio local de cierta significación. Más allá de los desbordes que hubo y las refrigas que hubo con la policía y los detenidos, hubo un acontecimiento social que expresa no solamente a un núcleo activista, creo que también expresa algún tipo de conciencia. No, no, por supuesto, además yo creo que este gobierno no tiene una política de derechos humanos consistente, el caso Maldonado lo reveló, y debe tenerla, sobre todo en una historia como la Argentina, donde tenemos, bueno, donde pasamos unos 70 trágicos con 30.000 desaparecidos y la palabra desaparecido, la angustia y la connotación que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, que Macri no tenga una historia en el plano de los derechos humanos no es excusa para que no maneje mejor el tema, y además el gobierno no es solo Macri, ¿no? El gobierno debería tener otras figuras más activas en el tema, hubo desmanejos en el tema, incluso... Bueno, hubo un cambio radical, diría yo, ya que fue Beto recién, entre la reacción inicial, que tampoco fue tan inicial, sino digamos a la quincena de sucedido la desaparición de este hombre, que era, todos estamos atrás de la gendarmería, la gendarmería no tiene nada que ver con esto, cuestión que creo que una parte de la sociedad también lo debe haber creído, pero luego ha habido una ligera modificación al principio y ahora una situación muy distinta, expresada por la misma gente del gobierno. Sí, sí, es que se dieron cuenta el daño internacional que le está haciendo el caso a Macri. O sea, una cosa es lo que pasa acá entre la gente, que por ahí, Durán Barba está en lo cierto, ahora afuera la imagen del gobierno quedó muy dañada, primero con lo de Milagro Sala, a ver, nosotros sabemos qué pasó con Milagro Sala, pero los organismos internacionales, que están además muy influidos por el kirchnerismo, hay otros actores que hacen política en esos organismos internacionales, Cambiemos no tiene una política hacia eso. Entonces, bueno, en una reunión de hace unos días en el gobierno se dieron cuenta, bueno, de cómo la prensa trata el tema, hubo un artículo durísimo de Robert Cox, el periodista, el editor británico, el ex-editor, que además tuvo una actuación muy destacada acá en los 70, que fue un artículo que publicó el sábado tremendo. Y bueno, todas esas cosas tienen un costo y se dieron cuenta hace pocos días y por eso el cambio de estrategia. Ahora, en ese planteo, digamos, al margen de lo geopolítico, tenemos una geopolítica interna, da la impresión de que la Bullrich se quedó sola. Sí, yo creo que ella tiene más críticas dentro del gobierno. Macri y la banca, y te dicen esto, yo hablo con muchas fuentes del gobierno, y te dicen esto, la banca a Patricia Bullrich por el tema de la lucha, que está contento, si bien hay críticas, digamos, desde afuera hacia adentro, por la labor de Patricia Bullrich, él está contento con el trabajo que hace con respecto al narcotráfico. Incluso Lilita, viste, Carrió salió a bancar el trabajo de Bullrich. Bueno, ella dice que el episodio de que el gobierno es responsable o del episodio mal donado en general, es como una operación del narcotráfico, lo cual cuesta bastante entenderlo, ¿no? Sí, sí, no, a ver, creo que lo que Lilita dice es que hay sectores del kirchnerismo trabajando en la oscuridad para desacreditar al gobierno, básicamente. Para desacreditar al gobierno. Ahora, independientemente de esto, hay también críticas internas dentro del gobierno con respecto a Bullrich y a su tarea, y a esta defensa tan cerrada que hizo de los gendarmes, ¿no? Si vos hablás en off the record con funcionarios dedicados al tema de justicia o de derechos humanos, tienen otra mirada, tienen otra mirada. Bueno, también tenés la realidad que dijo la misma Carrió... Pero Macri y la banca, esto es, digamos... La misma Carrió dijo que había un pleito entre Bullrich y Bursaco, y su segundo. Y eso es verdad, eso es cierto, sí. Ahora, su segundo es de Peña. Sí, sí, pero sí, hay una interna entre ellos, entonces lo que dicen en el gobierno es que muchas versiones de renuncia de Bullrich salen de su segundo, digamos. También dicen que hay un pleito en materia del tema de derechos humanos entre Ferrari en la provincia de Buenos Aires y Cantón, el encargado del tema de derechos humanos de Vidal. ¿Sabías algo de eso? No, no, pero sí que hay muchas visiones. Mirá, yo estoy escribiendo ahora sobre el tema de la... Hay un proyecto del gobierno en un sector de despolarizar, ¿no? De sanar la grieta. Y hay otro sector que activó la grieta, ¿no? Bueno, pero si no, no hubiera... Que utilizó la grieta. Si no, no les hubiera ido también en las elecciones. Bueno, por eso. Entonces digo, bueno, es que eso te revela también la heterogeneidad de lo que es Cambiemos, ¿no? Viste cuando alguien dice, no, es de derecha, o es neoliberal, o es... Es muchas cosas, ahí tenés de todo. Ahí tenés socialdemócratas, tipos más neoliberales, socialcristianos, tenés a Toti Flores, la tenés a Lilita, tenés a un tipo como Bullrich, que es un tipo más tradicionalmente el pro. O sea, es una mezcla de biografías. Sí, pero el que decide es uno solo. Sí, sí, sí. Y los que están en el entorno... A veces uno solo, hay varios aspectos también, ¿eh? A veces gana uno y a veces otro. Hay varios Macri. No es un solo calabres. No, no, hay varios. Te doy el angelito, Laura, te agradezco que hayas venido. Bueno, yo tengo un montón, gracias por las invitaciones. Vos traés otro... Yo te traje Macri. El bestseller que se mantiene en las librerías, quizá una de las biografías más completas e interesantes y actualizadas sobre el funcionamiento de Mauricio Macri. Te agradecemos, los saludamos, nos vemos el próximo lunes y si le robamos algún minuto a nuestra sucesora en el canal, le pedimos disculpas. Buenas noches.